Esta fuerte explosión en el puerto de Beirut que ha sacudido toda la capital libanesa ha dejado una innumerable cantidad de heridos y un número de muertos aún no determinado. Según los medios locales habría más de 500 heridos en el hospital Hotel Dieu situado en el centro de Beirut y ya saturado por la cantidad de personas recibidas. El director de la seguridad general libanesa, Ibrahim Havas, explicó que al parecer la explosión ocurrió en un almacén con material altamente explosivo confiscado desde hace años. El presidente del Líbano, Michel Aoun, llamó para proveer refugio a todos aquellos que se han visto desplazados por la deflagración y el ministro de Sanidad, Hamad Hassan, ha ordenado a todos los hospitales que reciban a los heridos y que el tratamiento corra cuenta del Estado. Imágenes difundidas en las redes sociales muestran la detonación y una gran nube con forma de hongo elevándose en el cielo, provocando una ola expansiva que ha afectado a varios barrios de la ciudad y ha provocado daños materiales. Columnas de humo blanco y también de color rojito se elevan sobre el área del puerto, ubicado en la costa mediterránea.